¿Por qué cuando hay un evento de ruleta o algo por el estilo y el juego te premia luego luego con un premio alto? Dices, no pasa nada, ya, ¿qué va? Pues si ya estoy casi cerca del premio mayor. Pues, ¿qué crees? Te voy a explicar en este video, porque quizás te ha pasado muchas veces esto. En tu primer giro, sacas algo muy bueno, y casi puede ser más del 50% de la recompensa del evento. Pero al final quedas como un pende, pero te voy a explicar por qué. Porque en nuestra cabeza hay algo llamado centro del placer, y este se divide en dos, teóricamente. Pero hay uno que se llama el centro del placer del deseo. ¿Y esto qué es? Cuando recibimos un estímulo que nos premia al principio, siempre queremos más. En el caso del juego, pues claro, ejemplo, si te dieron un premio alto al inicio, dices, ay, voy a seguir sacando y voy a seguir sacando, y ya no mides consecuencias económicas, ya no mides nada. Porque después pasa el arrepentimiento y dices, la concha de la lora para que recargue, ¿a poco no?